Linda Lucas, Café Colombia Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Soy para ti Seguimos Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Y poco a poco yo te fui adorando Café Colombia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Aира다 Baila, baila, baila La Tungia Gracias por ver el video.